Sí, ni marcas ni identificación. Tenías razón. No es uno de los nuestros. Bien, ¿de dónde diablos provino? No lo sé, pero creo que sé a dónde van. Hay una escuela de paracaidismo cerca. ¿Paracaídas? Correcto. Tienen que aterrizar en algún lado. Aeródromo Tílinca. Ahí está. Martes. Vuelve a hacer Ojana. Es un asunto familiar. Se cuida en las espaldas y va por una cerveza al final del día. En CIS Hawái. Todos los martes. Por EJXM. Descúbrelo en EJXM.com Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. No vuelve vidra y alurónico. ¿Qué hay detrás del nuevo el vid? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un shot de ácido y alurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector que no pesa. Hasta 72 horas de hidratación. Hidra y alurónico de L'Oreal París. Nadie hidrata como el vidro porque tú lo vales. Generalmente los pacientes que tienen sensibilidad dental presentan problemas en las encías. Es una condición que por sí sola no se va a resolver. Sin lugar a dudas, recomiendo la nueva Sensodyne Sensibilidades y Encías. Alivia la sensibilidad dental y ayuda a mantener las encías sanas. Prueba el cepillo Sensodyne, especialmente diseñado para personas con dientes sensibles. ¿Sufres permanentes dolores que ya no te dejan vivir? ¿Has tratado todo tipo de recetas, ejercicios y masajes para aliviar la inflamación y la falta de movilidad? ¿Y no ves mejoría? Dile basta a los problemas articulares. Llega a Chile Gélix Original, la fórmula de origen natural con proteína de caracol. El caracol es el único molusco del mundo que tiene el poder de reconstruir su caparazón gracias a una proteína capaz de cicatrizar y sanar sus células. Es por eso que Gélix Original ha sintetizado un concentrado en forma de cápsulas que ayuda a adherir la proteína del caracol a las articulaciones rápidamente. Estimula la regeneración de los tejidos, la lubricación de los cartílagos y favorece la elasticidad, flexibilidad y movilidad perdidas. Yo te puedo decir que hay una solución para los dolores articulares y es Gélix Original. Me regresó la flexibilidad. Hace un tiempo atrás en el gimnasio, parece que hice como un movimiento mal con una de las pesas y me dio un dolor en este hombro. Por suerte, mi abuela toma Gélix Original, que es para las articulaciones, y me dio unas cápsulas. Y el alivio que yo sentí fue increíble. Tengo mucha más presión en las manos, el dolor de la espalda se me ha quitado, ya yo subo las escaleras mucho, mucho mejor. Ya no tengo esa tortura que sentía con ese dolor. Gélix ha sido maravilloso. Llegó un momento que ya no podía ni pelar una papa. La inflamación y los dolores en las manos eran insoportables. Después de tres semanas tomando Gélix Original, todo volvió a ser como antes. Llama ahora y ordena a Gélix Original, la respuesta de origen natural para ayudar a fortalecer, proteger y reactivar las articulaciones. Hoy con tu orden, te llevas un mes completamente gratis. Así como lo escuchas, dos meses por el módico precio de solo un mes. Recupera una vida saludable y activa con Gélix Original. Llama ya. Nuevo Samsung The Freestyle, el proyector smart que se mueve contigo. Disfrútalo en todas partes y proyecta tus momentos en cualquier ángulo. Juegos, películas, fiesta, tú eliges. Llévalo ahora con increíbles beneficios. Samsung The Freestyle, momentos inolvidables donde estés. La explosión de casos. Dispara a la submarina. Tú escribes el final. Y conecta las mentes de nuestros equipos. Hay algo interesante. Espera, ¿qué? Asesino en serie. Este es su número. Sí, voy a tomar esa pista y voy a investigar. Es lo que quería escuchar. En Elixir, todas las piezas son claves. Y este es mi equipo. ¡Ayuda! Pediatría, se está inflamando. Ultrasonido de emergencia, ya. Lleganle una prueba de COVID. Chicos, vengan a ver esto. Esto, es un feto. Todo va a salir bien. ¿Quieren café? Álralo. ¿Bromeas, cierto? Ven a verlo. ¡A un lado! Allá vamos, démonos prisa. ¡Su niño! ¡Ay, qué alegría! ¡No, no, 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 no! Tres, cuatro. Amazing Rays. Todos los lunes. Por Sony.